Le hemos presentado, justo el 30 era viernes, así que el viernes fue el presupuesto para que comience a ser analizado por los concejales. Seguramente lo va a ver el asesor contable, le va a dar algún tipo de información, del contenido y bueno, comenzaremos a tratarlo. Como siempre, cada área va a ir a explicar lo que pretende hacer en el 2017 y después cerraremos, como siempre, desde Hacienda, dando todo el presupuesto completo a los concejales. Sí, sí ha habido un incremento que tiene mucha relación con lo que se habla en la provincia, con lo que se habla en la nación, que estimamos nosotros nuestro incremento en 28% sobre el total, que fue 211 mil millones de pesos el año 2016, y para el 2017 estamos hablando de 272 millones. Nosotros siempre, durante el año, hacemos un colchón financiero que es para solvertar estos dos aguinaldos que tenemos, que sería un sueldo más, se consideran 13 meses, entonces nosotros ya lo veníamos con el plano y lo tenemos ya casi completo para que el empleado municipal se quede tranquilo, para que los empleados estén seguros de que el aguinaldo lo van a cobrar de tiempo y forma. Y el pasado, bueno ahora, el principio de septiembre, hemos cerrado ya y hemos complementado con todo lo que habíamos prometido y con todo lo que el intendente se había comprometido, que equivalía al 42% de incremento total en la masa salarial, ya lo hemos cumplido, del total, del total, recordemos que nosotros presentamos el presupuesto y el presupuesto es del ejecutivo, del legislativo y del juzgado de falta. Del total del presupuesto del ejecutivo, nosotros tenemos planificado ejecutar un 43% en inversiones. De este 43%, el 30% es en inversiones de capital y trabajo público. Cuando hablamos de inversiones de capital, hablamos de camiones compactadores nuevos, tenemos una máquina más que completaría el equipo vial de asfalto, que es el liso doble, que es el terminado final del asfalto, una grúa con cesto para la poda de los árboles, tenemos tractor con macheteadoras, contenedores de residuos, camiones volcadores, todo eso está contemplado y todo eso sumado a las obras públicas que tenemos planeadas, que son empedrados, focalizamos en el asfaltado, por lo menos 100 cuadras de asfaltado está presupuestado para el año próximo, para el 2017. Todo eso equivale a que dentro del presupuesto, las inversiones van a equivaler al 43%. También tiene consonancia con lo que está pasando o con lo que plantea la Nación y la provincia. ¿Por qué? Porque el 50% de nuestro presupuesto, el ingreso de nuestro presupuesto, es de coparticipación. Entonces, nosotros también, el otro 50% que es de ingresos propios, no podemos aumentarlo desmedidamente para que tampoco le afecte a las que pagan los impuestos. Entonces, la realidad es que este 28% se condice con lo que planifica Nación y Provincia, con los incrementos que nosotros tenemos planificados desde el Ejecutivo, y se condice con una estimación que para el año que viene, en realidad, hablamos de una inflación del 20 al 25%. Bueno, nosotros estamos recibiendo algunos pedidos todavía de la Comisión Investigadora. Yo la semana pasada, personalmente, fui, presenté todo lo que me habían pedido, los inscritos, presenté la documentación, aparte de la fotocopia que le habíamos mandado, le voy a dar la documentación original para que vean, que analicen. Por ahí en la fotocopia no se veía bien alguna firma, está el original para que lo corroboren. Lo han hecho, lo han corroborado, me han preguntado las dudas que tenían en cuanto a los procesos licitatorios, el proceso administrativo en general, comenté todas las dudas que tenían. Y, bueno, una buena noticia que habíamos recibido justamente la semana pasada, era que el Tribunal de Cuentas nos aprobaba el ejercicio 2013 por completo. O sea, quiere decir que todo lo que hicimos en el 2013, que ahí estaba dentro de lo que hicimos la operatoria licitatoria de viviendas progresivas, ha sido aprobado por el Tribunal de Cuentas, no ha tenido objeciones, no ha tenido observaciones, no ha tenido reparos formales ni sustanciales. Entonces, también eso mostramos y por lo menos evacuamos las dudas del proceso administrativo que por ahí había algún tipo de dudas. Creo que hemos evacuado todas las dudas que teníamos. ¿Se habla de que en estas horas estaría renunciando el Secretario de Obras y Servicios Públicos, el arquitecto González, Guillermo González? Sí, hay trascendidos, pero yo realmente no puedo confirmar esa información. Hasta ahora no hay... Yo por lo menos no vi nada, no hay nada oficial, no hay una renuncia oficial. Por trascendidos, tengo entendido que sí estaría renunciando. Estaría renunciando. Pero bueno, por lo menos nosotros estamos tranquilos en el sentido de que hemos ido y hemos respondido todas las preguntas que nos han hecho y hemos llevado no solamente la palabra, sino también la documentación repaldatoria para toda esa cuestión. Oye, muchas gracias. No, gracias a ustedes.